Ya llegamos con el máximo programa de físico, culturismo y fitness, esto es Fuerza y Figura Extrema, saludamos con nuestro principal Rainer Ortiz, buen día. Ismael, muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a este subprograma, como dijo Ismael, Fuerza y Figura Extrema, iniciando lo mejor del físico, culturismo y con una vida fitness. Para esta jornada tenemos una nutrida agenda, así que quédense con nosotros hasta el final, aquí arrancamos con este espectáculo deportivo. Este programa es una presentación de las mejores camionetas que ya están en el Ecuador, son las One High y como estas no hay. Versión 4x4, 4x2, diesel y gasolina, así es que visite nuestra página web www.onehighecuador.com Enamórate y llévate una contigo. Vamos inmediatamente ya con nuestro material, lo decíamos, aquí vamos a sorprendernos y empecemos de esta manera, diciendo que uno de los músculos que quizá más queremos tenerlo bien definido es el abdomen. Bueno, y no importa la edad de Ismael, como vamos a ver, pero déjenme a ustedes, amigas y amigos, decirles e indicarles. Más adelante tenemos la entrevista en vivo aquí en nuestro set a un atleta wellness de nuestra provincia. Estamos hablando de Andrea Masi. Nos habíamos dado cuenta que hay muy buena acogida por parte del grupo femenino en lo que tiene que ver con las distintas competencias y queremos ponerlo en pantalla para que ustedes puedan recibir la información y de una u otra manera se sientan motivadas, en el caso de las mujeres, para hacer actividad física como una nueva forma de vida. Ismael, lo más importante, no importa la edad, como habíamos indicado, no solamente un atleta de físico culturismo, sino también los actores de la pantalla pequeña, de la pantalla gigante, como es el caso de Mark Welber. A sus 50 años de edad luce un abdomen... ¿Para qué decirles? Claro, y es que sea competidor, sea actor, cualquier persona le gustaría tener un abdomen plano. Vamos a contar esos six-pack a la mejor manera y creo yo que vamos a aprender de este gran actor de la pantalla grande. Vamos inmediatamente con esta nota de actualidad. ¿Cuántos tienen? 50 años. Es posible. El actor Mark Welber, al haber traspasado la barrera de los 50 en lugar de desmotivarlo, ha tenido el efecto contrario, pues se entrena intensamente como si se estuviese preparando para un papel de un futuro proyecto. Así lo demuestra en Instagram, donde no duda en compartir muchos de los videos de sus entrenamientos. Tanto le gusta el mundo del fitness, que incluso tiene una marca de suplementos y alimentación deportiva, Performance and Spirit Nutrition. Aunque en general toda su figura está muy tonificada, llama la atención sus abdominales, resultado no solo de un arduo trabajo en el gimnasio, sino también de una alimentación equilibrada. Y es que no hay nada más cierto de aquel refrán que afirma que un ABS perfecto se lo logra en la cocina y no en el gimnasio. A la pregunta de cuáles son las claves, cuenta que no se puede tener una tabla específica o una regla mágica, ya que depende de cada persona. Pero sí se atreve a afirmar que el 80% del entrenamiento para tener abdominales debe ser de manera indirecta, es decir, estar compuesto por ejercicios que no se parezcan a las abdominales de toda la vida. Algunos movimientos de calistenia, ejercicios como la sentadilla o el peso muerto, ya activan y trabajan lo suficiente la parte abdominal. En cuanto a la alimentación, explica que la clave es estar en déficit calórico. Tampoco se puede decir una dieta exacta. Habría que mantener la proteína por encima del 1.5 gramos por kilo de peso. Pero si hubiese que reducir algo, tendrían que ser los carbohidratos. Mantendría las grasas saludables con pescado, huevos, aguacates, aceite de oliva, frutos secos, frutos rojos, algunas verduras. Eso te va a ayudar a que tengas todos los nutrientes y la suficiente energía. Para Fuerza y Figura Extrema, Ismael del Rey. Si quiere trabajar el corazón, ya lo sabe. La mejor opción es hacer ejercicio cardiovascular. Y para ello tenemos esta fantástica bicicleta. Es la Runer. Yo pensé, Ismael, que usted se iba a referir. Si quiere trabajar el corazón, tiene que esperar el 14 de febrero. Ya lo pasamos, ya lo pasamos. Pero ahora nos referimos a esta bicicleta. Hay que recomendarla, Ismael. Claro que sí. Un cuadrante totalmente de aluminio, equipada con los mejores accesorios. Esta va más ni nada menos una Ring 29. Directamente del fabricante. Una Runer. No debe faltar la mejor compañera. Aquí estábamos, Fuerza y Figura Extrema. Nuestro programa presentado por las mejores camionetas One High. Como estas no hay, motor a diésel y gasolina. Admira, las disfrute, les pida una prueba de manejo y lléveselo a casa. One High es más comodidad, más economía y excelente para el trabajo. Como estas no hay. Como hemos dicho, Ismael, lo que estábamos diciendo minutos atrás, para el deporte, para el levantamiento de pesas, no hay edad definitivamente, Ismael. Eso es correcto y lo que vamos a mostrarles ahora, vamos a empezar diciendo, como se lo suele decir siempre en la pantalla. Niños, no intenten esto en casa. Es una pequeña, ¿no? Que se involucró en el mundo de las pesas. Rory Van Ulf. Esta niña Ismael, una niña que nos ha dejado adonados a todas las personas, que le mueve un peso sobre los 32 kilogramos, Ismael. ¿Qué le parece? Bueno, quizá ella empezó probando las personas que estaban a su lado, se dieron cuenta sus habilidades y le fueron inculcando, sobre todo, al correcto manejo de las pesas, porque eso también hay que tener cuidado. Totalmente de acuerdo. Ella inició su vida deportiva como gimnasta, nada más ni nada menos con muchas atletas también, haciendo sus maravales. Ahí hay mucha habilidad, mucha destreza. Y van y se fortalecen y son las mejores atletas dentro de las categorías del físico-culturismo. Increíble, increíble. Esta nota es espectacular. Pero una prueba más, amigas y amigos, que para el deporte no existe edad. Y obviamente hay que estimular e incentivar a nuestros niños y niñas poder practicar y no tener una vida sedentaria, diciéndoles no al sedentarismo, sí al deporte. Demos paso a nuestros auspiciales. Sí, sí, es necesario presentar a quienes hacen posible este programa. Tan fuerte que no hay camino difícil y tan cómoda como una SUV. Es la camioneta One High, con la más alta tecnología y el mejor respaldo. Doble cabina, motor 2.4 y 2.5 turbo, frenos ABS y EPD. Llega al Ecuador rodando fuerte. Importada y distribuida por Automotores El Camer. Avenida de las Américas y Turuaico. One High, ya es de la familia. Gorila. Gorila. Y regresamos con más de Fuerza y Figura Extrema Y tenemos ya en nuestro set a un atleta que por cierto recién está cumpliendo 33 primaveras 33 vueltas al sol y desde ya un feliz cumpleaños que haya tenido Nos acompaña Andrea Maxi, un atleta que se inició desde los primeros pasos En una categoría que trascendió en el físico-culturismo en la última época Hablamos de wellness, le damos la más cordial bienvenida a Andrea, muy buenos días Gracias, muchas gracias, bueno la verdad para mí es un honor estar acá Gracias por la invitación, como bien dice ya llevo hace algún tiempo preparándome para todas las competencias No todo empezó así, la verdad yo empecé buscando un estilo de vida más saludable, buscando estar bien Tenía muchos problemas de salud, siempre hacía ejercicio, pero obviamente no me sabía alimentar Entonces eso era gran parte y yo no entendía eso, abusaba mucho del ejercicio Entonces cuando empecé prácticamente en las pesas me di cuenta que había un desequilibrio total En cuanto a mi alimentación con el ejercicio, o sea me mataba haciendo pesas literal y no me alimentaba bien Usted es instructora de bailo-terapia, también, ¿cuántas horas al día de bailo-terapia usted? Antes de empezar con el culturismo hacía 3 horas diarias de bailo, tenía 80 libras de peso Obviamente he subido 45 libras de a las 80 libras que tenía antes Hacía mucho bailo y eso la verdad que me trajo muchos problemas de salud, problemas hormonales Porque yo hacía bailo y comía dos veces al día Entonces era complicado equilibrar esto y no entendía yo el 80% o 20% que hablan mucho Del 80% de alimentación, 20% del ejercicio, yo hacía al revés ¿Cuál es su estilo de alimentación del día a día? Claro, bueno, la verdad cuando pesaba 80 libras yo desayunaba leche con cereal, almorzaba y esa era mi última comida No comía más y es por eso que bajé tanto de peso A ver, normalmente suelen decir, sí, yo desayuno un café, unas galletas, un té Pero eso sí, galletas integrales, un café y eso no es una alimentación correcta, una alimentación equilibrada Hoy en día, ¿qué desayunas? Ahora ya hago seis comidas, ya no hago normalmente dos comidas, la verdad que las seis comidas son infallables Entrene o no entrene, descanse o no descanse, ahí están Mi desayuno empieza muy temprano porque obviamente como como bastantes veces al día Entonces no puedo darme el lujo de comer 10 de la mañana ¿Y esto de comer bastante no es que le sube el peso? Depende, obviamente, si es que queremos un estilo de vida saludable no necesitamos hacer eso Con un plan de alimentación normal para mantenernos estables o si es que queremos bajar nuestro porcentaje de grasa Podríamos hacerlo, pero ya si es que hablamos a nivel de competencia obviamente He visto muchas fotos y hemos de haber visto también ustedes amigos televidentes Las fotografías que suben a las redes sociales acompañado de una porción de carne a la parrilla Acompañado pues con una ensalada cocinada me imagino que se ve crocante No más de unos dos minutos que es lo más recomendable ¿Eso usted hace? Claro, de hecho hago eso en todas mis comidas La única que no la hago así es en el desayuno que básicamente son los huevos Tres claras de huevo y dos completos, los 100 gramos de avena Bueno y cuénteme, ¿cómo se iba con su marido para que le pueda comprender esta vida? Al principio muy complicado, la verdad, llevo 16 años de matrimonio Entonces bueno, yo siempre he hecho ejercicio, pero no era así como ahora Y al principio complicado, pero bueno, yo creo que todo se va adaptando Y mientras uno aprende a equilibrar el tiempo y todo, entonces las cosas funcionan La vida de competencia, cinco competencias, iniciándose en el Mr. Cuenca Tenemos también, de acuerdo a las notas, Mr. Azuay Campeonatos locales, Mr. Dorian y también en el Gorilla Clásico Para esto, ¿qué le motivó a decir yo voy? La disciplina, siempre, toda mi vida he sido muy disciplinada Desde el orden hasta la comida, todo ha sido disciplinada Nadie le dio la patadita, que dice, tú puedes, Andrea Básicamente mi coach me dijo, Andrea, usted podría estar compitiendo No ha pensado, yo digo, ¿qué necesito? Me dijo disciplina Dije, bueno, si necesito disciplina, yo soy muy bien en eso y ahí fue Muy bien, ¿y los hijos? Dos hijos, una hija de 15 y un hijo de 5 Pero la verdad, ellos aman lo que hago, la verdad Excelente Eso es lo más bonito Y toco este tema, amigos, porque muchas de las veces También suele pasar que las mujeres, las mujercitas dicen Tengo mis hijos, ya pasó mi época Mi marido no me apoya En fin, entonces, ese no es el caso de Andrea Tengo 33 años, la verdad, no me tomó Me hubiera encantado empezar antes Pero yo digo que la verdad, la edad ¿Cuál es la edad precisa que hubiera querido usted comenzar? Yo, así ahora, con lo que estoy haciendo a los 20 Me hubiera encantado empezar Pero no se vio Este tipo hacía mucha bailo Nunca, este como suele decir nuestro compañero Ismael Ismael siempre suele decir que es el deporte de la eterna juventud Y nosotros siempre también decimos y acotamos Este deporte no conoce ni sexo ni edad Así es que esta es una más de las pruebas No se vayan amigos televidentes Regresamos con más Con Andrea Máximo Gorila Gorila ¡Gracias! ¡Gracias! Tan fuerte que no hay camino difícil Y tan cómoda como una SUV Es la camioneta One High Con la más alta tecnología y el mejor respaldo Doble cabina Motor 2.4 y 2.5 turbo Frenos ABS y FD Llega al Ecuador rodando fuerte Importada y distribuida por Automotores El Camer Avenida de las Américas y Turuaico One High Ya es de la familia Ese amor a la plataforma, ¿cuándo inició? Wow, la verdad que cuando yo empecé a entrenar Me llamaba mucho la atención Pero no sé, creo que a todas las mujeres de cierto momento Nos pasa que lo vemos inalcanzable Y yo lo vi muchas veces inalcanzable Porque como usted dice, una cosa es lo que se ve Y otra cosa es lo que se vive Entonces llegar hasta ese punto no me pareció llegar Pero cuando me propusieron Y yo dije, no, si necesito disciplina Bueno, yo eso lo puedo hacer Y empecé a prepararme, empecé a prepararme Y vi como el cuerpo empezó a cambiar Wow, dije, no, o sea Este es mío Este es mío, dije, no, yo aquí me quedo Y la verdad que son etapas Porque uno acostumbra verse así rayadísima Luego ya uno ya está en volumen Ya se va perdiendo como un poquito de forma y así Entonces, primero tener la mente muy consciente De que es un deporte que lleva mucha disciplina Y que tenemos que tener la mente bien, bien, bien firme Para lo que se viene Yo digo que la primera fue para probar A pesar de que me preparé todo como hice tal cual Ya la segunda vez que salí a Tarima La verdad que fue algo increíble Yo me gocé esos minutos Dije, bueno, pase lo que tenga que pasar El trabajo ya está hecho Me había preparado ya durante meses Había estado con... Ha hecho las cosas tan bien Que yo dije, bueno, esto es lo que hay Ya me voy con toda Y gané ¿Cuál es la próxima competencia a vivir? ¿Qué plataforma le está llamando? Vamos al Mr. Cuenca el 2 de abril Nos estamos preparando para eso Ya la próxima semana empiezo ya En la etapa de mantenimiento Ya ahorita estoy en volumen todavía Después de la definición y ya El día sábado 2 de abril El campeonato a realizarse en nuestro cantón Miss y Mr. Cuenca 2022 En las redes sociales estaremos compartiendo Todo el cronograma de actividades de ese día Ahora, Andrea ¿Desde cuándo se vienen preparando para esta competencia? Sí, yo ya empecé desde noviembre Prácticamente en noviembre, diciembre, enero, febrero En etapa de volumen Y la planificación es llegar bien al Cuenca Las mujercitas en especial que asisten a los gimnasios Siempre dicen Yo quiero piernas Yo quiero glúteos Yo quiero esto Yo quiero esto ¿Qué les recomienda a todas nuestras televidentes? Hagamos tren superior Eso yo pensé cuando empecé en esto de las pesas Y yo nunca hacía superior Yo hacía todos los días pierna Cuando empecé a retrasarme Y después cuando empezó Tuve que ya empezar a prepararme para la competencia Vi las falencias tan grandes que tenía en el tren superior Justamente por pensar eso No, es que voy a ser como un hombre Es que no puedo hacer mucho peso No, o sea, denle el valor a todo el cuerpo Porque todo el cuerpo necesita hacer trabajar A todas las personas que nos están viendo Cuando deciden ir a un gimnasio Cuando dicen Yo me voy a un gimnasio Yo también quiero ir a un gimnasio Hombres, mujeres, no importa la edad ¿Qué les recomienda a cada uno de nuestros amigos? El gimnasio es lo mejor que puede haber Pero solamente cuidemos nuestra alimentación Alimentación y ejercicio Las dos cosas juntas hacen maravillas Enfoquémonos en hacer ejercicio Pero estemos conscientes de que ahí apenas está el 20% Tenemos que llegar a casa Y hacer que lo que hicimos Y el sacrificio, el dolor, el tiempo Valgan la pena en la cocina Siempre lo que voy a decir Eso es importante Y sobre todas las cosas Siempre la motivación De la persona que vive al lado de uno Es la que le motiva Es la que le da el empujón Y sobre todo la comprensión Que es lo más importante Amigas y amigos Andrea, muchísimas gracias Esperamos que sea de mucha ayuda Para todos los amigos, amigas Que nos están viendo este momento Así es que Muchísimas gracias Andrea Y suerte en la competencia Y sin duda Está también preparándose Para poder llegar al máximo campeonato De nuestro país Como es el caso de Miss y Mr. Ecuador En eso estamos Estamos trabajando duro para lograr eso Agradecemos también a Citro Electronics Gracias a ellos Tenemos esta hermosa pantalla Citro De todas las medidas 32 pulgadas 49 55 65 Y más Así es que Con dos años de garantía Te invitamos a que preguntes En el lugar de confianza Por una Citro Aquí estamos Esfuerza y figura extrema Recuerden Nos ven a través de este canal Todos los domingos Desde las 8 de la mañana Pero también estamos En redes sociales Rainer En nuestra fanpage No se olviden seguirnos Fuerza y figura extrema Y de igual manera Tanto en Youtube Como en Instagram Síganos FFXTV Y sea usted mismo testigo De todos De toda nuestra información Que siempre llevamos adelante Subiendo a cada momento Tips importantísimos Para su bienestar Estamos también A la expectativa De lo que será El campeonato de Powerlifting A propósito Hay que felicitar La fecha La fecha exacta Ya lo tenemos 26 de marzo Veo algunas personas Preparándose Entre ellos Lo vimos al conocido Alfonso Loja Por ejemplo Dice que va a entrar A este campeonato Pues ya está Con ese entusiasmo Y hay muchos otros atletas Tanto hombres Que mujeres Que les gusta El trabajo de fuerza Específicamente Recuerden Es el 26 de marzo Y así mismo En las redes sociales Ustedes mismos En esta semana Podrán ver Todo el cronograma Para ese día Para llevar adelante El verdadero campeonato De Powerlifting En la provincia De Raswain Israel Amigos televidentes En este momento Vamos con la siguiente nota De uno De los actores Que se ha ganado El corazón De toda la humanidad Y especialmente Creo que de los niños Y de los adolescentes La pregunta Que se le hace a él O más bien Él dice ¿Quieren ver Cómo se logran Estos músculos? Aquí revela Sus secretos Henry Cavill Es uno de los artistas Del panorama cinematográfico Más en boga Ya no solo Por sus papeles En la pantalla Sino por su Escultura al figura Fruto de un estilo De vida activo Y una cita Imperdible Al gimnasio El actor Suele compartir En las redes sociales Sus entrenamientos Y no tiene problema En compartir Algunos de sus secretos Su afición Por el deporte Además Le han llevado A hacer imagen De determinadas firmas Relacionadas Como Muscle Tech De la cual Es embajador Cuenta Que su ejercicio favorito Son las sentadillas Una elección Que no sorprende Ya que aunque se trate De uno de los grandes clásicos Resulta más beneficiosa Tanto para quemar Un gran número de calorías Como para fortalecer La cadera posterior Glúteo Y abdomen Explica también Que aunque las rutinas Con peso Sean una parte Muy importante De su entrenamiento El cardio Le gusta más Ya que le ayuda A despejarse Y le divierte Especialmente Cuando se trata De correr Pero sin duda Uno de los consejos Más valiosos Que da Estaría dirigido A su yo Más joven Sigue tu camino Infórmate Consigue los conocimientos Necesarios De alguien Que sepa Realmente De la materia Pero también Haz ejercicio A tu manera Y cuando lo hagas Busca divertirte Así conseguirás Hacerlo Lo mejor posible Para fuerza Y figura extrema Ismael del Rey Esta semana Estuvimos buscando Llantas Para nuestro vehículo Pero No cabe la menor duda Que la mejor alternativa Son las Mastercraft Las americanas Que tenemos En nuestro país Así es que Les invitamos A que usted En el concesionario De confianza Exija Una Mastercraft Tenemos a Karina Ulloa Ya en nuestra pantalla Lista Para podernos Asesorar E indicar Sobre el cardio Justamente Muy bien Vamos entonces Con esto Esta semana Estaremos trabajando En caminadora Un cardio Para todas aquellas personas Que ganaron Unos quiditos extras Esta rutina Nos va a caer Sensacional Acompáñenme Si tu intención Es bajar de peso El entrenamiento De cardio Fit Sobre caminadora Será tu mejor elección Esta modalidad Consiste En un entrenamiento De alta intensidad Una rutina De intervalos Cortos Pero explosivos Acompañados De pausas De recuperación Contribuye A eliminar Grasa Fortalecer El cuerpo Aumentar Tu metabolismo Y mejora La capacidad Respiratoria Iniciaremos Con 10 minutos De calentamiento Tanto la inclinación Como la velocidad Dependerá Mucho De tu nivel Deportivo Si somos Principiantes Nos ajustaremos A una elevación De 5 Y una velocidad Entre 4 y 5 Para nuestro calentamiento Los 30 minutos Subsiguientes Trabajaremos En intensidades Variadas De máxima Y moderada Los intervalos Que se manejan Son 3 minutos De caminata En elevación 10 Y velocidad 6 Y los 2 minutos Subsiguientes En la misma elevación Pero en velocidad 10 Que serán Los llamados Explosivos Recordemos Que tanto el tiempo Como los intervalos Dependerán mucho De la condición física De cada uno Los periodos De baja intensidad Permiten al cuerpo Amortiguar Y limpiar El ácido láctico Conseguir una recuperación Parcial Antes del siguiente cambio Mientras que Aquellos de alta intensidad O explosivos Representan Netamente Un gasto calórico Y mayor oxidación De grasa Este tipo De entrenamiento Lo recomiendo Realizar De 2 a 3 días Por semana Alternados En principiantes No debemos Exceder En velocidad Si no estamos Aún acondicionados Puesto que Podríamos causar Un sobre Entrenamiento Para concluir Terminaremos Con 3 minutos De intensidad baja Previo a bajarnos De la caminadora Me pueden encontrar En mis redes Sociales como En Facebook Cari Ulloa En Instagram Cari Ulloa M Mi número de contacto 09 84 66 94 22 Gorilla 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 Tan fuerte que no hay camino difícil Y tan cómoda como una SUV Es la camioneta One High Con la más alta tecnología Y el mejor respaldo Doble cabina Motor 2.4 y 2.5 turbo Frenos ABS y EPD Llega al Ecuador Rodando fuerte Importada y distribuida por Automotores El Camer Avenidas de las Américas y Turhuayco One High Ya es de la familia Y cada día somos más Nos sentimos a gusto con ustedes La familia se amplía Y eso es bueno Quiere decir que estamos caminando Con pasos de plomo Y esto se debe nada más que a ustedes Muchísimas gracias porque domingo Domingo nos permiten ingresar A vuestros hogares Por RPU Campeonatos locales Tenemos el selectivo de powerlifting A vivir en el cantón Guadalceo Que queda 30 minutos De la ciudad de Cuenca Donde estarán presentes Todas las categorías De carácter selectivo Una vez más repetimos Y el campeonato de físico Culturismo Ismael Si señores Lo tendremos en el teatro Casa de la cultura Ya es un lugar En donde yo siempre lo digo Es el templo del físico Culturismo Así que hombres y mujeres A prepararse Porque este campeonato Tiene el objetivo Específico De celebrar las fiestas De fundación De la Atenas Telecuadora Muchas gracias Ismael Ha sido el momento De despedirnos De nuestros amigos Y antes recordarles Una vez más Les invitamos Y acompáñenos El próximo domingo A partir de las 8 horas Allá en Galápagos Saludos Audi Gracias por estar Viendo nuestro programa Y muchas personas En distintas partes Del Ecuador Y del mundo Se van identificando Con este programa Ahora si nos vamos Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.